¡Continuamos con Lengua de Trapo! Sí, bueno, ya culminaron los Juegos Olímpicos, pero precisamente el tema de Yulimar Rojas y los resultados que ha obtenido Venezuela en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 precisamente son el resultado de la política pública en materia deportiva, de tal manera que hemos obtenido el mejor resultado de nuestra historia en Juegos Olímpicos. Una medalla de oro de Yulimar Rojas en salto triple, donde además batió el récord mundial que tenía desde el año 1995 Inésa Kravitz, una proeza, una hazaña internacional latinoamericana, porque nosotros nos vemos como latinoamericanos nacidos en Venezuela. Y obtuvimos también tres medallas de plata, dos en halterofilia y una en BMX. De tal manera que la política deportiva en Venezuela está basada fundamentalmente en la masificación deportiva a partir de los sistemas escolares. Y es como ir articulando el sistema escolar con el sistema de bachillerato, de bachillerato con el universitario y el universitario con el de alto rendimiento. Para eso se han creado en Venezuela lo que se llaman las escuelas de talento deportivo, que son el semillero, la base fundamental donde se identifica el talento deportivo y a partir de allí se inicia un proceso de desarrollo hasta el alto rendimiento. Ese proceso está en desarrollo, hemos recibido mucha ayuda de Cuba en este campo, debo decir, también de los entrenadores venezolanos. Pero Yulimar Rojas viene de allí, los dos pesistas vienen de allí. Es un ejemplo, digamos, que nos generó mucha alegría a los venezolanos, sobre todo porque se politizan todos los temas. Y como no habíamos obtenido medallas en los primeros días de las competencias, ya comenzaron las críticas contra el gobierno de Venezuela por la falta de formación y de capacitación de los atletas venezolanos. La sorpresa es que días después obtuvimos cuatro medallas prácticamente en dos días y una de ellas un récord mundial. Así que estamos muy contentos, nos hizo llorar Yulimar Rojas a todos nosotros, seguramente en Latinoamérica algunos lloraron también. Estamos muy felices y el presidente ayer recibió en el Palacio de Miraflores a todos los atletas que llegaron de Tokio. Venezuela envió un avión, un avión de la línea aérea Conviasa a Tokio a buscar a sus atletas y los trajimos hasta Caracas. Y inmediatamente se bajaron del avión, fueron al Palacio de Miraflores, donde fueron condecorados por el presidente de la República. Y se ofreció allí de una vez la elaboración del Plan 2024 para París, los Juegos Olímpicos de París. Es decir, ya al día siguiente de Tokio estamos pensando en los Juegos Olímpicos siguientes, en el propósito de que América Latina tenga en Venezuela una representación y resultados positivos. Más medallas para el 2024 entonces. Así es, distinguido embajador. Es importante que se vea cómo se va desarrollando y preparando a los deportistas para las siguientes olimpiadas. Distinguido. Pasar en esta entrevista los sucesos ocurridos en Puente Lagunas. En este caso se ve que se ha sufrido un golpe de estado en 2002, que se ha iniciado el 11 de abril. Quisiera que nos cuente a la población boliviana y a todos los que nos están viendo en el mundo, cuál ha sido la influencia tanto de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación y también de la Iglesia Católica en este golpe. Sí, es una historia ya pasada en nuestra contemporaneidad, pero no podemos olvidarla. El tema de Puente Laguno, que fue, digamos, la expresión que utilizó la derecha para culpar al gobierno de una serie de personas que fallecieron en ese golpe de estado, definitivamente fue el espacio de combate, vamos a decirlo así, entre las fuerzas que defendían el gobierno y las que pretendían derrocarlo. Allí hay que decir que básicamente la participación de un grupo de militares retirados, con algunos activos, ninguno tenía mando, ninguno tenía control de tropas, sino que estaban en cargos administrativos, pero esos sectores en confabulación con sectores de la Iglesia Católica, desafortunadamente, porque la Iglesia está para otras cosas, pero bueno, en ese caso participó activamente en el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez, al punto que el cardenal más importante del país fue a donde tenían detenido al presidente Chávez para decirle que firmara la renuncia. Fue el cardenal. No sé, cualquier parecido con la realidad latinoamericana, por no decir otra cosa, es pura coincidencia. Los sectores de la Iglesia Católica, los sectores empresariales que financiaron el golpe de estado y también los medios de comunicación. Esos cuatro actores fueron determinantes en crear una matriz de opinión, en crear el estado de la situación, el estado de convulsión social, que dio paso al derrocamiento por 47 horas del presidente Hugo Chávez. Es una forma de operar con una metodología que no es una metodología venezolana, ni es boliviana, ni es chilena. Es una metodología creada en Washington, que está dirigida a generar, a caotizar a la sociedad por una parte y por la otra desinformarla y hacerle pensar que hay una realidad distinta a la que es y a partir de esa realidad que se crea en el imaginario colectivo con la acción de los medios de comunicación, entonces se propician acciones violentas. Eso fue lo que ocurrió el 11 de abril del año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Lo vimos también en 2009 con Manuel Zelaya, con ciertas variaciones, pero los sectores militares involucrados y dirigidos por los Estados Unidos entraron a la residencia presidencial y lo sacaron en pijama y lo montaron en un avión y lo sacaron al exterior. Una vez más los Estados Unidos implicados en ese proceso y así en una serie de situaciones parecidas en América Latina, donde desafortunadamente la perturbación externa ha generado hechos violentos y ha hecho que mueran latinoamericanos, en este caso murieron venezolanos, 17 venezolanos fallecieron aquel día producto de aquellas acciones golpistas. Pero es una metodología, repito. Tengo una duda que he estado siguiendo todo lo que ha sido la matanza que se ha denominado así de Puente de Laguna y como ya había usted comentado antes, esto también se ha realizado con militares retirados. ¿Estos militares han pasado por las escuelas de las Américas al igual que muchos de los militares de Latinoamérica? Sí, por eso digo que es una metodología que está bien definida. Muchos de los que estuvieron comprometidos en el golpe de Estado en Venezuela habían tenido algún paso por los Estados Unidos o habían sido agregados militares de Venezuela en Washington o habían sido escogidos para estudiar en la Escuela de las Américas. Es decir, ante la evidencia de cómo esta escuela fue utilizada para formar golpistas, en Venezuela hubo un proceso de revisión profunda de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para cambiar la doctrina, porque nuestra doctrina militar y nuestra doctrina policial venía de manuales de los Estados Unidos, cuando nuestra realidad es distinta. En consecuencia, el presidente Chávez se dio a la tarea de modificar y cambiar la doctrina militar venezolana, fundada ahora en los procesos de resistencia indígena contra los colonizadores españoles. Allí se investigó a profundidad cuáles eran las formas de resistencia de los pueblos originarios. También en el pensamiento militar del libertador Simón Bolívar y de todos los héroes de independencia que participaron, allí también se encontró teoría suficiente. Y, por supuesto, teoría contemporánea venezolana basada en los sistemas de la guerra asimétrica. A partir de allí se construyó una teoría y una doctrina militar propia venezolana, un sistema de defensa propio venezolano, que no tiene nada que ver con los Estados Unidos ni depende de manual norteamericano. Eso es lo que ha permitido la conformación hoy de una estructura que se llama cívico-militar, que es la estructura que sostiene la democracia en Venezuela. ¿Ha habido, embajador, algún detenido? ¿Se les está haciendo algún proceso? ¿Qué consecuencias tuvieron los militares, exmilitares? No, sí, varios de ellos pasaron por procesos penales, algunos ya cumplieron sus condenas, otros fueron, algunos decidieron irse del país huyendo. Una vez que participan y matan gente, lo primero que hacen es huir del país para no asumir su responsabilidad. Pero en definitiva esa etapa, digamos, quedó atrás. Hay heridas todavía por allí que están sanándose de aquellos procesos. De hecho, este proceso de negociación con la oposición venezolana, de alguna manera viene a ser una expresión del saneamiento de algunas heridas que todavía quedan de las acciones de violencia que fueron perpetradas por la oposición con apoyo internacional, con apoyo norteamericano, para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero la justicia debe imponerse sin duda. Embajador, ha sido un gusto tenerlo con nosotras. Esperamos realmente volverlo a tener nuevamente por acá, visitándonos y contándonos más cosas sobre Venezuela. Muchísimas gracias a ti, Joana, y a Patricia por la entrevista, a todo el pueblo de Bolivia. Un gran abrazo de parte de Venezuela. Y aquí estamos a vuestras órdenes para seguir construyendo la historia nuestroamericana de unidad. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte y retornamos con más de Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.